listos para el arranque vamos pero antes no lo comento está Las acciones se realizan desde la tercera ubicación, como podemos ver, tercero, cuarto, quinto, sexto, están muy pegaditos, Matías Borja, Leonidas Rojas. El tercero, cuarto y quinto, desde Matías Borja, Leonidas Rojas, vamos a subir y empezar tratando de pasar a Leonidas. Matías Borja, Leonidas Rojas Matías Borja, Leonidas Rojas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!